Yo sé que muchos se preguntan cómo puedo tener diamantes totalmente gratis, pases élites a Love, la nueva incubadora. Yo ahora mismo les voy a presentar una página donde ustedes pueden ganarse todos los diamantes que ustedes deseen. Y esta es la página muchachos la que yo les comentaba para ganarse diamantes totalmente gratis a Love, la nueva incubadora. Les recomiendo que se pasen a esta página, le echen un vistazo, siempre lean todo lo que está en la página para que ustedes puedan entender cuáles son los métodos, cuáles son las aplicaciones que pueden generarles diamantes totalmente gratis. Todos los links se los voy a dejar en la descripción. No me pude a ver. No me pude a ver. Eso es un equipo. Vaya tiro. No me pude a ver. ¡Vamos! 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 Listo, pa'l piso Pa'l piso Toma, pa'l piso Piso ¿En qué tiro que le pegué? Vamos, pa'l piso ¿En qué tiro que le pegué? ¿En qué tiro? ¿En qué tiro?